Todos tenemos problemas y vamos siendo muy creativos para solucionarlos. No nos quedamos de brazos cruzados. Si pasamos alguna necesidad, vemos la manera en cómo podemos solventarla. Imagínate que tienes ganas de comer. Vas a la cocina y ves si puedes prepararte algo para quitarte el hambre. O si necesitas un espacio para estudiar, trata de adecuar algún rincón donde tengas suficiente luz y donde no tengas muchas distracciones. San Juan Bosco también veía a su alrededor jóvenes con muchas necesidades y para ayudarles creó distintos espacios como los oratorios en los que ellos podían encontrarse con Dios y compartir con otros amigos. Las escuelas nocturnas para ayudarles a que se superaran académicamente. Los internados para aquellos que no tenían una casa. Además colaboró para que los contratos de trabajo de sus jóvenes no los explotaran. Redactó muchos libros para ayudarles a hacer más fácil algunas asignaturas o para contarles con más detalles la historia y la doctrina de la iglesia. Para cada necesidad, para cada problema de los jóvenes, Don Bosco no se quedó quieto, sino que hizo lo posible para conseguir la solución. En el mundo, los salesianos, con cada casa que se funda, se intenta hacer lo mismo. Todas las obras tienen un carácter educativo y pastoral. Siempre se revisan cuáles son las necesidades del ambiente y se renuevan o se construyen espacios para ser siempre significativos. Cada vez que se tenga la necesidad de educar y evangelizar a los jóvenes, los salesianos debemos estar dispuestos a ser creativos y así ayudar sobre todo a los más pobres y necesitados. Revistas como el Boletín Salesiano, campamentos en época de vacaciones, polideportivos y centros juveniles, grupos y movimientos juveniles, compañías de teatro, orquesta, voluntariado, centros educativos, parroquias. Hay una gran lista de formas en las que podemos servir. Muchas bendiciones.